Música Pues amigos aquí tenemos las siete obras únicas, cada lámpara es única, no hay otra igual que nuestro amigo artista hizo por encargo para regalarle a la banda que pues apoyó de corazón a el canal del tío Robert. Y vamos a dejar una por una a estos compas, a esta gente querida por mí, por Robert y que queremos agradecerles de esta manera con una obra única pues que hayan apoyado a el canal del tío Robert. Entonces vamos a empezar a llevarlas, la verdad es que a mí me parece que están preciosas, espero que a ellos les guste. Señor Fran Evia, estamos aquí abajo, te traemos un regalito. Ah muy bien, deme un momento. Orale, no bajes en calzones, estamos grabando eh. Si, no vayas a publicar mi teléfono eh. Ah, no. Estamos en casa de Fran Evia, no. Borra su dirección de Rodri, no. Por favor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué hay muchachos? ¿Cómo están? Bien. No, no publiques mi número. No, tu dirección sí. ¿Cuál, qué es eso? ¿Te gusta? Espero que te guste porque ya va a estar aquí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando? Estoy muy intrigado. Oye, miren, agradecimiento a la gente que apoyó el canal del tío Robert. Ay. Mandé a hacer con un artista plástico siete de estas lámparas. Son piezas únicas. Ok. Y, pues, de corazón te la venimos a regalar, Fran, porque, pues, siempre apoyaste al tío Robert y... Pero, ¿qué te vas a morir o qué? ¿Qué está pasando? Se oye muy entrañado. Estamos en un momento culminante de la historia, donde tío Robert logró meter varios fierros viejos en casa de Carmen. Y él, él, por pena, tendrá que tenerlos aquí. Sí, no, la verdad es que... Enciéndelo, enciéndelo. Ven nomás, ven nomás. Ay, buenísimo, buenísimo. Y un regalazo, porque cada que pasa la camioneta me da un buen de oso no tener que darle. Ah, porque es a la del fierro viejo. La del fierro viejo, sí. El otro día saqué un colchón nuevo, pero más de pura pena. Sí, compré un kilo de fierro para venderse. No, mami, está padrísima, tío. Muchísimas gracias. Qué bueno, ojalá que te guste. Muy chingoso. Verguísima. Te abrazaría, pero... No se puede ahorita, ¿verdad? No, pero aparte, qué putería. Están abrazando estando peros. Claro, claro. Qué peligro también. Ya estamos con Tato. Oye, Tato, lo que pasa es que a toda la banda nos apoyó mucho en el canal de Tío Robert. Nosotros nos tenemos un regalo. Órale, muchas gracias. Es una lámpara. O sea, sí funciona. Claro. Ay, qué chingón. ¿Por qué no va a funcionar? Es, mandé a hacer siete, siete lamparitas que, bueno, se le entregaban a las siete personas que más apoyaron el canal de Tío Robert. Ay, muchas gracias. Y como tú eres la Fab, no te podía tocar nada, entonces decidimos traerte la bien. Está muy chingona. Muchas gracias. Ya bueno, que te gustó. Y va a ser un buen año, Tato. Sí, a huevo. Oye, pues la voy a llevar. Sí, llévalo. Con permiso. Muchas gracias. Pues Rory, ahora vamos con el cojo a ver si le gusta esta. Hasta ahorita, mira, dos de dos, pero a lo mejor el cojo piensa que es basura. Cojito, ¿puedes venir? Vale, ¿qué es eso? Le trajimos un regalo, Cojito. Ya no te ocupo en tu chingada casa y le traigo una. Sí. Eso, gracias. Qué bueno que no estábamos hablando de pendejadas. Gracias, Tío Robert. ¿Cómo sabías que me gustan tus obras? No son sobras, güey. Gracias, güey. A ver, mandé a hacer con un artista 7 lámparas, todas son piezas únicas, obra única, para las 7 personas que más ayudaron al canal de Tío Roach. No mames. Ajá, entonces las mandé a hacer especialmente y obviamente, carnalito. Ah, muchas gracias, gracias, amigo. Gracias, un abrazo. Pero si quieres, sigue pasando que son sobras, güey. Sí. Es que como ya tenía una en su casa, pensé que me la estaba regalando, que ya no le cupo en su casa. Luego así llega y me regala. Así, llegó una vez con un pastel. Pero es diferente con comida, exacto. Llegó con un pastel, así que nada más le quedaban tres rebanadas, así de, órale, güey, escómanselo. Y así. Álcelo, peínate, güey. Ah, perdón. Y te avisé que íbamos a la horna. Pues dime, vamos a grabar y me peino, güey. Pues estoy en mis vacaciones. Hoy estuve llorando. Qué bueno para mí aquí que estoy así como el niño que no recibió regalos. Gracias, gracias, amigos. ¿Cómo se pasa, amigo? Ese se llama Javier, Javier Alejandro. Bueno, Javier Aguilar. ¿Cómo es el Pocosmecos? El Pocosmecos, sí, es el amigo de Pocosmecos. Gracias, gracias a toda la banda del canal del Tío Robert. Yo nunca he regalado nada. Sin lugar a dudas, una de las personas que más nos ayudó en el canal del Tío Robert este año, no solamente siendo invitado, sino porque nos asesoró para muchas cosas, porque es un pinche tibulón del YouTube, fue Lalito Villar. Muchas gracias, Javier. Amigo Lalito Villar. Sobre todo porque le pasamos el ser humano a Tío Robert. Ese fue el primer año. Bueno, desde ahí empezó la ayuda. Ah, me pasaste un ser humano. O bueno. No, es que tú no te quedaste con nada. Lo queramos dedicar aquí, ¿o qué? Dame mi lápiz. No, muchas gracias, Lalito. No, gracias. Muchas gracias. Yo creo que está bien, por favor. Y de colega a colega, ya no comediantes, sino youtubers. ¡Ay, la verga! Mamá, me autodenomineé youtubers. Abórtame. No, muchísimas gracias, Lalito. Sabes que eres un gran amigo y te queremos mucho. Todos los de Tío Robert Producciones, Oserro Rillo. Muchas gracias, Tío. Lalito está bien rifada. Lalito, espero que la disfrutes. Y pues, préndela. A ver. Una. Dos. Eso, mamora. Por fin algo bonito en tu casa. Gracias a Dios. Tenía aquí algo de México de 300 pesos y ahora algo más caro. Gracias, Tío. ¡Holi! Ya llegamos. Te trajimos un regalo. ¡Yay! Te tengo miedo, Tío. No, está bonito. Baja. ¡Oyelo! ¡Oy! Y ahí viene Kikito, banda. Aquí estamos sobre Eje Central. No, no, no pongas el número, Rorri, porque si no la gente, las muchachas van a venir aquí a acosar a Kike Vásquez. Ojalá les guste. O sea, el regalo, ¿no? Que lo vayan a acosar. Tengo miedo, Rorri. Ahí está el tío. ¿Qué pasó, Tío, Roberto? Kikito. ¿Dónde estás, Tío, Roberto? Feliz años. ¡Ah, no manches! ¡Guau! Espero, espero te guste. Sí, está muy chingona, Tío. ¡Guau! Ok, ojalá. Este está un poquito chueco, entonces la dijimos que era... ¡Pap! ¡Pap, pap, pap! ¡Guau! Es única pieza, con todas son distintas. Y te la doy de parte del canal del Tío, Roberto, porque siempre nos apoyas tú. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué buen pedo! Ya sé dónde la voy a poner. ¡Guau! ¿Qué sabes de ti? Sí, va a estar en el escritorio. ¡Ah, va, va, va! Para que escribas... Sí, señor. Muchas gracias, Tío. ¡No, hombre! Gracias a ti. Un abrazo. Así nos abrazamos con tu vida. Sí. No me vayas a pasar el parálisis. No. Espero que llegue bien ahorita al departamento. Así es. Sería una pena que me tropiece. ¿Necesitas que la subas, Rory? No. 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 No, tú eres fuerte e independiente. Sí, claro. No, gracias a ti. Vamos a entregar la siguiente lámpara para un amigo muy especial que también, la neta, se refocó en el canal. Tómaras. No mames. Mandé a hacer con un artista. No te pases de verga, güey. Está cabroncísimo. Es una pieza única, güey. Mandé a hacer siete, güey. No mames. Para la banda que más me ayudó en el canal este año. Güey, te rifaste cabrón. No, está chingoncísimo. Lo voy a llevar a poner así en la sala. Güey, espero que te guste eso. Es una artista muy cabrón. Las hace él y todas son distintas. Y a ti te escogimos esta. No mames, está cabroncísimo, güey. Mil, mil gracias. No, así voy más seguido. De haber sabido, sí, sí le digo que sí a las otras ocho. No, güey, feliz año. Espero que te quiera mucho. Hasta el 2021. Este es muy chingón. Gracias, igualmente. Ya regresen porque si no, no hay competencia. Vamos a ver, vamos a ver. Está verguísima, te rifaste, güey. No mames. Me encantó. Mil, mil gracias. Cuídense un chingo, güey. El canal de T.Rober, pero como tú no has sido un pichero de terno. No, pues me tendrías que invitar para ir. No, 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 no. ¿A quién es el tema, no? Le dije, vamos a discutir Betty Blue, que es una película sobre una chica tóxica. Y no te dice. Está bien, güey. Ven a mi casa, ahí leones. Bueno, pues esta es la de Alex Fernández. Mírenla, mírenla qué bonita que prende. Ay, papá, tus hijos vuelan. O sea, no se la pudimos entregar porque, pues, la señorita Celia Lora decidió subir su número a Twitter. Entonces, pues, supongo que fue una locura y Alex tuvo que cancelar su teléfono. Entonces, pues, ya no nos pudimos contactar con él, ¿verdad, Rory? No, ya. Pero, Alexito, sabes que te queremos mucho. Gracias por apoyar a Carlos Lécteo, Robert. Y aquí te la guardamos. Miren, esta trae una llave aquí de paso, Rory, para que... Para pasar con Alex. Para pasar con Alex, pero no se pudo. Sí, nosotros se la llevamos, bandita, pero sentimos que le va a gustar, le va a gustar muchísimo. Pues nada, bandita, muy, muy, muy feliz 2021. Espero que sea un año poca madre para todos ustedes. 2020 fue un mal año, pero, bueno, marcó el inicio del canal del Tío Robert, que espero que le siga latiendo. Hoy por hoy, cerramos el año con casi 109 mil espectadores, bueno, suscriptos, ¿verdad, Rory? Suscriptores. Suscriptores, suscriptores. Al Rory le cuesta decir la palabra suscriptores, pero, ¿eso qué importa? Se le quiere. ¿Suscriptos? Suscriptos, suscriptores. No, no pasa nada, Rory. Igual ven el contenido. Somos un canal que tiene más reproducciones que seguidores y eso es muy complicado, ¿no? Que los videos tengan más reproducciones que el número de seguidores. Eso quiere decir que, bueno, que a la gente le está interesando. Gracias por apoyar un canal que en su concepto es un poco raro porque, si bien se podría entender como un canal de comedia, dado que viene de parte de un comediante, la verdad es que también es un canal que provee más contenido de cine y a pesar de esa rareza, de esa poca estipulación de parámetros concordantes con otros canales de comedia, pues la gente ha estado apoyando muchísimo. De verdad, de corazón, les deseo un gran año a todos y les agradezco por este 2020 que en lo particular a mí ustedes me han cobijado, me han abrazado y me han hecho sentir muchas ganas de seguir trabajando para todos, para todos ustedes. Espero que este año entreguen las cosas. Va a ser el estreno de OK, está bien, para que ya por fin todos la puedan ver y, bueno, se vienen muchos proyectos interesantes, ¿no? Tanto la continuación del Patrocínanos como el No Mames que no lo has visto, escupir en el tiempo, es de a hui hui hablar de, y pues lo que se vaya acumulando en el camino. ¿No es así, Rorri? Eso. Rorri, ven te agradecer, pues que te vea la gente, mira, aquí al Rorri que viene, hoy viene muy, todo, todo, todo de negro. Porque despedimos un 2020. Hoy, 31, 31 de diciembre, nos despedimos, mañana es cumpleaños del Rorri. Ah, sí, mañana. Porque aquí el Rorri, ya ven que cómo se las gasta, pues se le ocurrió nacer el primero de enero, dijo, pues chingue su madre, a ver qué se siente, y no se siente chido, ¿eh? No, no se siente bien. Llevo 24 años no sintiéndole. Y este 25 no va a ser la diferencia. Bueno, Rorri, este, vaya cumpleaños, ojalá puedan felicitar a Rorri en sus redes, y muchísimas gracias. Bueno, feliz año a todos, y se seguirá haciendo contenido, y muchas gracias, muchas gracias por su preferencia y por su apoyo. Los ama de corazón el tío Rorri. Yo también. Rorri, ya había cerrado muy bonito arriba, y te tuviste que interrumpir y ganar. Sí, así soy de extremo. Dele chance de su cumpleaños en unas horas. Cámara. Bueno, papi, mientras también hace tu cumpleaños, chingale esa edición, ¿eh? Rápido. Rorri, no mames, otra vez te equivocaste. 20,202. Perdón, perdón, tío. Rorri, no mames, otra vez, 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 no mames, otra vez,